¡Hey Woody! ¿Estás ansioso? ¿Por qué? ¿No te enteras? ¿Qué acaso? ¿Qué? Nuestra película, nuestra cuarta película Nuestra cuarta película de la 6 generación Después de años de mi... desde mil nove... Desde mil nove sesenta... Lo que sea Por fin está casi cerca de salirse ¡Ay vos! Parece que me olvidaste Nuestra película, Toy Story 4 Ya salió Salió, entonces ya podemos verla, ¿no? Claro que podemos, pero aún no está lista para salir Quiere decir que no está lista para verse en televisión Aún sigue en la película Digo, que aún sigue en el cine Y ya, y tiene tanto éxito que aún todavía parece que no la quieren sacar Claro Ahora tendremos que esperar Pero un día, o no sé, cuando ya esté lista Podremos verla directo en esta pantalla que tenemos al frente ¿Qué pantalla? ¿Hablas de esto? ¡Sí! ¡Mira! Sí, eso es una buena señal Sí, eso tiene sentido, pero... ¿Cuánto tiempo crees que tengamos que esperar? Eso no lo sé Tal vez un par de... ¿Varios meses? O... ¿A que sea 2020? ¡Ay! ¡Qué difícil es esperar para un orden espacial como yo! Lo bueno es que nuestros artistas Lo bueno es que... Pizzaratex Lo bueno es que la compañía Pizzar sabe lo que se siente Siente amarnos o apreciarnos Tienes razón Nadie puede decirle que no A dos juguetes como nosotros Al igual que todos los demás A pesar de que Betty ha regresado Sado, ahora las cosas se vuelven... Se volvieron aún mejor Tienes razón Esa pastorcita Después de tantos años Por fin regresó Pues ya saben Bueno, chicos Pero igual ya todos ya saben Sí, lo saben No se preocupen No se preocupen Si quieren vernos Les deseamos suerte Solo... Solo tenemos que decir chau Porque nos veremos en el cine Cine... Prepárense y no se olviden de ir a vernos De vuelta y irnos en cualquier cine En Avellanero, Cinemark o donde sea No se olviden de vernos, eh Porque vos y yo Los estamos esperando Esperando Para nosotros La aventura nunca termina Así que... Así que chau Nos vemos en el cine Yeah... Aquí chau � Gracias por ver el video.